¡Largaron el premio Mercadeo! El número uno, Rujan Rocket. Y también lo hace el dos, el Gran Barullo. Pasan ya el poste de marcatorio de los 600 metros. En la punta siempre el tres, Señor de la Pila. Cabeza de ventaja sobre el cinco, Lorenzo Key. Tercera colocación abierta, corre el ocho, Brioso. Muy cerca lo hace el uno, Rujan Rocket. Y a su costado exterior el dos, el Gran Barullo. Recta final, 400 metros para el disco. En la punta el tres, Señor de la Pila. Mantiene ventaja sobre el ocho, Brioso. Descuenta terreno en larga carga el uno, Rujan Rocket. Por el centro de la pista queda el cinco, Lorenzo Key. Últimos 250 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia. El número uno, Rujan Rocket. Por fuera, por dentro, el ocho, Brioso. 50 metros, cabeza, cabeza por el primer lugar. Domina abierto el uno, Rujan Rocket. Saca medio pescuezo de ventaja sobre el ocho, Brioso. Y cruzaron el disco.